Cuéntanos, Omar Aguilar, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tal, Mario? Gracias, buenas tardes. Así es, fíjate que por primera vez en la historia y en los informes sobre la situación de los derechos humanos que año con año elabora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló que una periodista es la partícipe de los ataques contra reporteros en México. Se informa que San Juana Martínez Montemayor, la directora de Notimex de la Agencia de Noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios. Esto es parte de la denuncia del informe del Departamento de Estado correspondiente al 2020. Y es que Mario Auditorio y varias agencias informativas difundieron este martes que en paralelo a lo de Notimex también, el gobierno de Estados Unidos resalta que los verdaderos periodistas que asisten a las conferencias de prensa mañanera del presidente López Obrador hacen cuestionamientos difíciles y son víctimas de ataques a través de Internet. Señala textual periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias, reciben ataques vía Twitter. Los tweets se eliminan con las entidades y los medios que representan y se hacen avaler estas amenazas veladas, detalla el Departamento del Estado de Estados Unidos. Y bueno, el documento fue elaborado desde el último año, desde el gobierno del expresidente Donald Trump, y fue dado a conocer por ley por Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, y eso se desprende del inciso sobre los ataques a la prensa y libertad de expresión en México, reporte donde se cita el caso de Notimex. Ya por último te comento que para el caso contra la directora de Notimex, destinada a este puesto por el presidente López Obrador, el Departamento de Estado recuerda que como fuentes de información se obtuvieron datos de los sitios de Internet Signal Lab, artículo 19, e incluso, bien lo mencionas Mario, el sitio de Carmen Alistegui, quien obviamente pues dio a conocer precisamente los ataques de la propia San Juana Martínez. Mario. Muchas gracias, gracias Omar Aguilar. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.